Hola y bienvenidos a mi canal. Amigo TV, hoy estamos aquí con una noticia sobre Kanyaman, y Giga de Metoddemir. En mi canal, veamos qué pasa frente a Kanyaman y Giga de Metoddemir. Puedes ver mi vídeo hasta el final. Tabloides famosos afirmaron que Kanyaman se caso. Sería muy feliz si te suscribes a mi canal y activas las notificaciones para apoyarme antes de que comience mi vídeo. La actriz turca Kanyaman, que se ha ganado una reputación internacional con muchas series de televisión y películas populares que protagonizó, recientemente sorprendió a la revista con una noticia que cayó como un bombazo. Supuestamente, el famoso bloguero de la revista Kanyaman anunció, que estuvo casado en el pasado y se casó y luego se divorció para quedarse en Italia. Las acusaciones de que Kanyaman se casó y divorció de manera sorpresiva causaron gran repercusión en las redes sociales, si bien esta noticia dejó atónitos a sus seguidores y fans, también despertó la curiosidad en el mundo de los tabloides. Después de la revelación sobre el joven matrimonio, comenzaron varias especulaciones y discusiones sobre el evento. Supuestamente, se afirma que Kanyaman se casó y se divorció para quedarse en Italia. Esta situación fue interpretada por muchos, como un arreglo realizado únicamente con el fin de obtener un permiso de residencia, sin embargo, no hay información clara sobre cómo se sigue el matrimonio de Kanyaman y cómo se hace el divorcio. Aún no se ha recibido ninguna declaración de los anfitriones o propietarios para confirmar el círculo de las acusaciones, con estas afirmaciones de Kanyaman, teniendo en cuenta que tiene una gran base de fans tanto en Turquía como a nivel internacional, la escalada de eventos va en aumento, las fotos y vídeos que Kanyaman compartió en sus cuentas de redes sociales hicieron que sus fanáticos quisieran saber más al respecto. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo, estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones. Para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable, adiós.